La fiscal departamental aclaró las razones del por qué no acusaron a una mujer de 33 años de edad por el delito de tráfico y tenencia de estupefacientes, ya que no se convalidó ante el juez competente las órdenes para actuar en el caso de la detenida, como establece la ley. Respecto a lo que usted me está planteando en cuanto a la falta de acusación de esta persona investigada por posesión de droga, lo que el Ministerio Público realiza es un análisis y evaluación de las diligencias investigativas. Tanto en la investigación como durante el proceso penal y también en la etapa de imposición de pena y cumplimiento de la pena, deben observarse procedimientos legales preestablecidos. Lo que sucedió es que en la etapa de investigación debió de haberse observado lo establecido en el Código Procesal Penal que establece el procedimiento legal para llevar a cabo ciertos actos de investigación como la investigación corporal. En la investigación corporal, según el artículo 278, debe procederse con previa autorización judicial. La fiscal departamental, doctora Sandra Mata, explicó que son derechos protegidos por la Constitución, la integridad física y otros derechos que solo se pueden suspender por una orden judicial, incluyendo una convalidación. Quedándonos sin esa prueba, es muy difícil que tengamos pruebas suficientes para poderla acusar, lo que no significa que esta ciudadana deje de ser sujeta a investigación. Esta persona bien puede ser sujeta a investigación sobre actos anteriores a esta última tenencia de droga y si ella considerara seguir en este tipo de actividades, también puede ser sujeta a investigación en actos o comportamientos posteriores. ¿La policía en ningún momento, cuando se dio la reprensión de esta palabra ciudadana, solicitó entonces la orden correspondiente? Lo que te puedo decir es que en el expediente que valoró la fiscal, en su momento, no constaba la autorización judicial. Se debe tener cuidado, doctora, en este tipo de casos, porque sabemos que hay una lucha contra las drogas y al no hacer este tipo de procedimientos, también afecta por el trabajo de la policía. La mujer fue detenida por la policía antidrogas cuando intentaba entrar a las instalaciones del penal para visitar a su pareja y le detectaron la droga, pero por llevarla en sus partes íntimas, la trasladaron hacia el Hospital San Juan de Dios para que un médico le hiciera la extracción de los más de 47 gramos de marihuana. Con imágenes de Elvis Peralta, para Todo Noticias, Huascarirías.